Bienvenidos a todos en el podcast de Ideas de Negocios, también en esta transmisión en vivo en diversas plataformas y también en el sitio estadounidense Business Talk One que nos replica desde San Diego, California. Le doy la más cordial bienvenida a mi colega Aldo Munguía, él es periodista especializado en el financiero. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que está en boga en las redes sociales, ha sido Trending Topic. ¿Qué está pasando Aldo Munguía? Bienvenido. ¿Qué pasa con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Qué está pasando también con Aeroméxico? ¿Qué tal Miguel? Buenas noches, buenas noches para tu audiencia también. Y sí, como bien dices, en los últimos días se han registrado por lo menos un par de incidentes aéreos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, incidentes que tienen que ver con lo que se llama en términos aeronáuticos como ida al aire. Bien, la ida al aire, permíteme explicar, Miguel, es cuando un avión está autorizado para hacer su aterrizaje y ha comenzado a descender, pero por diferentes razones no puede completar su llegada a la pista y tiene que tomar vuelo rápidamente y tener un patrón de espera, es decir, dar vueltas alrededor del aeropuerto hasta que desde la torre de control se le autoriza para proceder a intentar de nuevo hacer el aterrizaje. Hace unos días, el fin de semana, vimos que un incidente de este tipo fue grabado y subido, como bien dices, a las redes sociales. Un par de vuelos de aviones de Volaris, uno que estaba aproximándose al aeropuerto de la Ciudad de México y otro que se encontraba en la pista para aterrizar, pues iban a encontrarse, de no ser porque el piloto, uno de los pilotos de Volaris, pudo hacer esta maniobra, que está perfectamente estipulado en los manuales de vuelo, que son estrategias de seguridad que realizan los pilotos para justamente evitar percances, pero con la particularidad de que en el aeropuerto de la Ciudad de México se han comenzado a repetir, Miguel, y fue lo que vimos ayer en la noche con un vuelo justamente de Aeroméxico, el 762, que venía de Colombia, y estaba próximo a aterrizar, se le había dado la autorización desde la torre de control para aproximarse a la pista, y cuando intenta hacer esta maniobra no puede porque hay un avión de la aerolínea estadounidense United que se tardó en desalojar la pista y que, por tanto, tuvo que hacerse la maniobra de ir al aire también. Hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice que este tipo de maniobras se realizan para mantener la seguridad de las operaciones. Entonces, esto es correcto. La única particularidad, como bien te lo digo, es que este tipo de situaciones, de incidentes se está repitiendo con cierta periodicidad que no necesariamente es la adecuada. Antes de hace unos años, las idas al aire por semana, incluso por día, no llegaban a una ocasión de una operación abortada. Ahora estamos registrando por lo menos cinco de estas idas al aire por día. Esta situación agrava sin duda la seguridad del aeropuerto, la seguridad de operación del aeropuerto, pone en condiciones a los pilotos que no deberían estar sometidos, que deberían ser incidentes que no sucedan con cierta periodicidad, más bien deberían ser escasos, y a partir de ahí se tendría que tomar medidas. Pero lo grave, y lo que me permito señalar, es que está sucediendo con cierta recurrencia, algo que sale de los estándares de la aviación incluso, Miguel. Aldo, también vimos que Víctor Hernández Sandoval presentó su renuncia. Él es el director, o era el director general de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Bueno, preguntarte, ¿qué viene hacia adelante? ¿Estamos las personas, aquellos que van a tener un viaje en peligro? ¿Qué se dice dentro del sector? ¿Qué se dice dentro de las fuentes? ¿Hacia adelante lo que nos espera? Sí, claro, Miguel. Creo que el tema de seguridad, y más en una industria como la aviación, es primordial. Me permito decir que las operaciones son seguras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los pilotos de las aerolíneas nacionales extranjeras están capacitados para tener y llevar a salvo a todos los pasajeros con todas las medidas de seguridad. Lo grave, digamos, es que hay una estructura del gobierno, una estructura de una autoridad, que es la Agencia Federal de Avisión Civil, unos servicios a la navegación que no funcionan como debería ser, que no hay personal técnico capacitado con las credenciales necesarias, que se suman también a conflictos laborales en el CENEAM con los controladores de tránsito aéreo, que desde hace muchos años piden mejoras en sus condiciones de trabajo y que no se les han respetado, que han sufrido terrorismo laboral por parte de las propias autoridades, incluso se planteó eliminar el sindicato en el cual están agrupados más de 500 controladores aéreos. Entonces, las operaciones son seguras, hay personal, pilotos, sobrecargos y controladores en un número quizá menos reducido estos últimos, pero las operaciones se pueden llevar a cabo completamente seguras, son seguras. El asunto es que hay una serie de eventos que nos están indicando que esa seguridad se está deteriorando y hay que ver entonces de dónde viene eso. Y la respuesta que yo me atrevería a decir ahora es que todo viene desde el gobierno, desde una autoridad que estamos, te recuerdo, en categoría 2, una autoridad que no tiene los elementos técnicos necesarios para realizar inspecciones a las líneas aéreas, con controladores aéreos incluso escasos, faltan 300 controladores en todo el país, entonces la carga de trabajo aumenta, el estrés sumado a una saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y a un rediseño del espacio aéreo que aún no funciona como se estipuló. Todo eso hace que las condiciones de seguridad poco a poco se vayan mermando. Eso es lo que debíamos poner atención. Para nada es inseguro volar, para nada es inseguro tomar un vuelo en estos momentos. Lo que sí es preocupante es la situación que tienen estas estructuras del gobierno, que no se les ha puesto atención y que como bien dices llevó a la renuncia del titular de CENEAM, Víctor Hernández, que esta renuncia la presenta el viernes, incluso antes de que ocurra el incidente. Se había manejado que él había presentado su renuncia a partir del incidente del sábado, pero esto no es así, su renuncia la puso en la mesa desde el viernes y a raíz que se da el incidente, pues se detona y se acepta su renuncia. Este señor tiene antecedentes de no muy buenos manejos, incluso corrupción y demás otras investigaciones o incluso denuncias que se le han realizado a este señor Víctor Hernández y él fue el encargado del rediseño del espacio aéreo para dar cabida dentro de este sistema de aeropuertos al aeropuerto Felipe Ángeles, al aeropuerto que está ubicado en Santa Lucía. Entonces, esta renuncia marca, digamos, un parteaguas y veamos qué es lo que hacen las autoridades ahora con este tema que está bajo la lupa. Aldo, nos pones un panorama, creo que muy claro, preciso, pero además con todos estos datos, la falta de controladores que hacen falta en todo el país, toda esta estructura gubernamental que se ve deteriorada y que afecta justo a la seguridad que nos planteas en un tema súper importante que es el espacio aéreo, las aeronaves, que a todos nos preocupa. Bueno, creo que pues es un panorama que nos deja preocupados, al menos lo veo yo un poco desalentador. No sé si con toda esta falta o con todo este daño en la estructura que hay en el gobierno, dentro de la agencia, dentro de la falta de controladores, pues sea necesario o se puede hacer algo en el corto plazo. ¿Tú tal vez para cerrar ves que estos problemas continúen ante las fallas que nos comentas? ¿Ves que esto se mantenga durante el año por lo menos? Yo creo que va a seguir el problema, Miguel, no es un problema que se pueda resolver de la noche a la mañana. Estos mismos, digamos, problemas los venimos arrastrando por lo menos desde un par de décadas. Son cosas de fondo que se tienen que resolver. La estructura de la agencia federal está, por decirlo menos, obsoleta. No sirve y eso que apenas lleva tres años de haberse creado. Tiene poca estructura, no hay personal capacitado técnico como se requiere. Hay poco presupuesto. Es difícil que vaya a cambiar de la noche a la mañana esta situación en la estructura, en la aeronáutica mexicana. Pero lo que sí se tiene que hacer sí o sí es seguir manteniendo la seguridad de las operaciones de los pasajeros. No se debe descuidar por ningún motivo el tema de las operaciones en el aeropuerto, que son complicadas porque hay una saturación. Entonces, dentro de todo esto, pues el gobierno ha impulsado un plan para desaturar el aeropuerto en la ciudad de México. Este tipo de incidentes de alguna forma lo reclaman porque el par de incidentes de aproximaciones de idas al aire se deben a que había aeronaves en las pistas, es decir, que hay una saturación en el aeropuerto y no necesariamente tiene que ver con el rediseño. Lo preocupante, Miguel, es que esto se suma a otro tipo de cuestiones en el espacio aéreo, justamente en el rediseño. Y es que las operaciones, por ejemplo, se han vuelto más largas, los aviones llegan con cantidades menores de combustible y cuando se les requiere hacer un tipo de estos procedimientos, pues regularmente se elevan los aviones y vuelven a ser un patrón de espera de algunos minutos, lo que requiere una carga considerable o adicional de combustible. Entonces, estos factores se van sumando uno a otro y entonces sí es lo preocupante. Esperemos que las autoridades, al parecer, se han puesto a trabajar. Desde el sábado hay mesas de trabajo con el gobierno, con la industria, con incluso asociaciones internacionales como IATA, como IFALPA. Entonces, se han puesto a trabajar y esperemos que se lleve a buen término, sobre todo por la seguridad de los pasajeros y de los tripulantes, Miguel. Aldo Muguía, periodista especializado en el financiero, agradezco toda la expertise que nos compartes, toda esta visión periodística muy apuntalada y muy enfocada en lo que está pasando y además creo que equilibrada porque nos das un panorama completo de lo que está ocurriendo. Te mando un fuerte abrazo, colega, te esperamos ver pronto aquí en Ideas de Negocios. Que tengas muy buena tarde. Gracias, Miguel. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.